Este viernes se llevará a cabo la Gran Lactatón 2019, evento donde las madres lactantes y gestantes se reunirán para demostrar la importancia de brindar este alimento natural como un acto de amor. Las madres lactantes se tomarán Tuluá en un acto de amor por la vida. El objetivo de la Gran Lactatón Tuluá 2019 es reunir a muchas madres lactantes de la ciudad de Buga y de Tuluá para reunirnos en este espacio y poder lactar por un minuto juntas. El objetivo es difundir y defender la lactancia materna como un acto natural y de amor. La Gran Lactatón 2019 será acompañada por la exposición de una galería fotográfica de todas las mujeres que se unen a esta actividad natural y bella. Por ese día vamos a tener muchas actividades bonitas en torno a la lactancia, la maternidad, los niños, todos estos temas materno-infantiles que son tan importantes para las madres. Vamos a tener una exposición fotográfica muy bonita. Esta exposición fotográfica fue hecha en lugares icónicos, importantes y representativos de nuestra ciudad, donde nos tomamos la ciudad y salimos y fotografiamos a estas madres lactantes, lactando en público, lactando en estos lugares donde concurridos con mucha gente, solo para dar ese mensaje, para defenderla, difundirla, para decirle a las personas que lactar es un derecho del bebé y de la madre. Esta jornada estará acompañada de la tribu materno-infantil Caminemos Juntos, quien estará a cargo del baile especial de las madres con sus bebés. El evento es este viernes 2 de agosto en la Biblioteca Municipal de 9 a 12 del mediodía. Todas las madres lactantes y gestantes norte y centro de Vallecaucanas están invitadas a la Gran Lactatón Tuluá 2019. ¡Suscríbete al canal!